Inspectores sanitarios, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, se encuentran nuevamente en el país para realizar tareas de seguridad y certificación de aduanas y tránsito de mercaderías que van hacia la Unión Americana, confirmó la embajadora Laura Dogo. Los inspectores de la oficina de aduanas en los Estados Unidos han venido aquí sin problemas, están trabajando y vamos a seguir mandando los productos en Nicaragua en una manera más fácil y más rápido a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo han tenido ya aquí en Nicaragua? Ah, varios días, yo no sé exactamente cuándo llegaron, pero están aquí trabajando y todo está muy bien. Como se recordará, el gobierno de Nicaragua en junio del 2016 expulsó a dos funcionarios alegando que estos realizaban sus actividades sin el conocimiento y coordinación de las autoridades nacionales. Los productos nacionales se están enviando con normalidad hacia esa nación, dijo la diplomática. No, creo que todo ya está bien otra vez, vamos a seguir mejorando la situación con las empresas aquí en Nicaragua y vamos a seguir mandando los productos en una manera mucho más rápida. Dogo además lamentó el supuesto despido de una funcionaria de la biblioteca en San Juan del Sur. Obviamente he escuchado esa información en la prensa y para mí es una tristeza si es la verdad porque simplemente para tomar una foto conmigo y perder su trabajo, es una mujer trabajando dentro de una biblioteca apoyando a los jóvenes, los niños de San Juan del Sur a mejorar sus habilidades. Yo fui simplemente para una donación de libros y apoyar esta biblioteca, ojalá que ella pueda resolver ese problema. La diplomática participó en el acto de elección inaugural del año académico 2017 de la UNICID. Janet Ovando, Noticias 12.